Nosotros en el segundo trimestre, o sea del 2021, teníamos una tasa del 12.4%. Y en este segundo trimestre del año 2022, abril, mayo y junio, tenemos una tasa de 7.2%. Creo que este es un índice que no tiene antecedente en la provincia, que en un año se haya bajado 5.2% el índice de desocupación. Es mérito del gobierno conjuntamente con todas las economías regionales, las actividades productivas, comerciales e industriales. Y los resultados que hoy hemos logrado es producto de eso. De que este es un gobierno que tiene las puertas abiertas, que dialoga con todos, trabajamos con todos y en la medida que nosotros podemos, escuchamos y damos soluciones mayoritariamente a los problemas que se nos plantean. No solo es importante hoy hablar en Tucumán de la tasa de desempleo, sino de la tasa de empleo, que es el otro índice que es contundente en nuestra provincia, dado que de la población inactiva que tenía, que había perdido un poco la esperanza de salir a buscar trabajo, salió a buscar trabajo, nada más ni nada menos que 49.000 tucumanos. La población económicamente activa creció de 340.000 tucumanos casi a 390.000. Y esto lo coloca nuestra provincia de Tucumán, nada más ni nada menos, como la segunda provincia de mayor crecimiento en la tasa de actividad. En este segundo trimestre del año 2022, nos encuentra con toda una serie de proyectos que tienen que ver con la obra privada y la obra pública, que no hay duda que nos va a llevar a generar más puestos de trabajo genuino en la provincia. Hoy nos encuentra con una actividad como el turismo, que ha sido muy golpeado en la pandemia, hoy en pleno crecimiento, si no prueba de ello es la cantidad de vuelos que se están agregando desde la provincia de Tucumán a diferentes lugares, no sólo del país, como Bariloche, como Mar del Plata, sino también como Brasil, San Pablo. Es decir, que vemos una industria del turismo en pleno crecimiento. Es una de las actividades que más genera también fuentes de trabajo. Si a eso le sumamos todas las obras públicas que tenemos en ejecución y que van avanzando, es decir, hasta un tiempo atrás hablábamos de convenios, hablábamos de compromiso de la nación con la provincia. Un tiempo atrás hablábamos de gestión. Hoy ya estamos hablando de ejecución, de avance físico de las obras. Ya estamos hablando de maquinaria, ya estamos hablando de empleado, ya estamos hablando de avance de obra en cada uno de los lugares que estamos haciendo estos tipos de emprendimiento y de obra pública en la provincia de Tucumán.